Bienvenido maestro a un nuevo video, si es la primera vez que llegas a esta serie de videos o nunca has utilizado Bluket antes te recomiendo que cheques por acá la lista de reproducción que te voy a dejar donde te enseño a utilizar Bluket desde cero desde como los conceptos básicos, como armar tu clase, tu set de preguntas, etc. Hay un segundo video donde te enseño a utilizar como jugarlo con tus alumnos y este va a ser el tercero donde te voy a enseñar a utilizar como jugar con tus alumnos juegos un poquito más complejos Va a haber un cuarto video así que espéralo, en el cuarto video tengo una sorpresa sobre un juego especial que tiene Bluket para nosotros ahora en temporada en la que estamos actualmente y que te va a funcionar también para después, así que no me quiero alargar demasiado con este intro, comenzamos Aquí ya tengo yo mis sets de preguntas que suelo utilizar en mis clases, en mis clases tanto de medios audiovisuales como también de tendencias sociales, etc, etc. Insisto, yo voy a partir desde aquí porque este video es el número 3 de la serie entonces en los videos anteriores explico como formar tu propio set, como elegir cada juego así que si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo que vayas por allá a los videos 1 y 2 pero vamos a partir desde aquí, suponiendo que ya tienen sus 7 preguntas hechos vamos a darle donde dice host, ¿por qué? porque donde dice solo es únicamente para probarlo uno mismo pero no todos los juegos te permiten jugarse solos es decir, si yo le pongo en solo me va a aventar a esta página donde me da 5 opciones para que yo pueda jugar pero es que estos juegos sí se pueden jugar, digamos, de manera solitaria los otros no, forzosamente necesitas a contrincantes porque la dinámica del juego te exige que haya más personas entonces, él solo sirve para probar los juegos algunos, para ver cómo funcionan pero lo mejor es ponerlo en host para que tú ya puedas jugar simultáneamente con tus demás alumnos o sea, para que ellos puedan entrar y fíjense cómo hay diferentes opciones en el video primero que hicimos ya vimos lo que era el Classic y cómo se juega en los siguientes vimos cuál era Racing, Factory, estos y este de café y en este tercer video vamos a probar Fitching Frenzy, Crypto Hack y Battle Royale esos tres son los tres que nos faltan y en el cuarto video les enseñaré este de Candy Quest no lo vamos a ver en este porque no quiero que se alargue demasiado este video así que en el cuarto va a estar este por si te interesa ahora que estamos en época de Halloween lo vamos a probar entonces vamos a empezar con el Fitching Frenzy ¿qué hay que hacer? pues primeramente el maestro entra al set luego elige el juego y luego le pone Host Game y esto nos va a abrir algunas opciones que podemos utilizar por ejemplo podemos jugar por tiempo o podemos jugar por peso ¿qué significa esto? como este juego es de pesca conforme tú vayas contestando las preguntas correctamente vas a ir pescando y cada pez tiene un peso en libras distinto entonces lo que dice esta parte es que si quieres jugar por tiempo le pones 7 minutos y el alumno que más haya contestado correctamente y que al mismo tiempo por ende haya pescado más peces más libras de peces va a ganar en 7 minutos pero le puedes poner por peso y tú le pones un límite de peso entonces aquí no importa el tiempo que ellos tarden sino el primero que llegue por decir o un millón de libras entonces él gana pero le podemos bajar a al primero que haga mil libras por ejemplo ganaría el juego esto va a depender de cuántos estudiantes tengas entonces aquí vamos a probarlo vamos a ponerle tiempo nada más para hacer la prueba le ponemos Host Now ya cuando estemos listos aquí si queremos que enseñe las instrucciones etcétera yo lo dejo como está por defecto y le pongo Host Now y ya mis alumnos obviamente pueden ver esto déjenme le quito la música porque creo que suena demasiado fuerte entonces esta es ya la palanca el lobby pues no los alumnos lo que tienen que hacer es entrar a Bluket tienen que entrar a Bluket y ponerle Join a Game o sea disfrutar un juego cuando nosotros entramos a Bluket como maestros pues le ponemos Login en este caso ellos no como nada más van a jugar no como maestros le ponen Join a Game y luego les va a pedir un ID un Game ID que es este 231115 entonces ellos lo pueden teclear 231115 y le ponen la flecha y ya que pongan un nombre como siempre yo recomiendo que pongan su nombre y su inicial Miguel H aquí yo entré como si fuera alumno ok en esta pantalla es como si yo fuera maestro y aquí está Miguel H mi alumno que soy yo mismo pero es para a fin de cuentas para poder ejemplificar como se juega esto ya que estemos listos que ya tus 22 alumnos estén dentro de tu lobby esperando entrar le pones Start y aquí pues dicen las instrucciones le puedes quitar si quieres en Skip no necesita gran explicación la verdad es un juego demasiado sencillo miren aquí en la pantalla el maestro se va a estar viendo aquí nomás aparece un Miguel H porque puse un usuario pero van a estar apareciendo todos los estudiantes que estén jugando en ese momento aquí arriba aparece el 7 minutos en reversa porque pues le puse por tiempo si no fuera por tiempo aparecerían las libras ok aparecería cero porque nadie ha hecho nada pero acá esta pantalla que están viendo sería la del alumno ok esta es la pantalla de maestro esta es la del alumno que nada más el alumno puede ver entonces el alumno tiene que primero presionar en cualquier parte de la pantalla para que su caña de pescar lance su anzuelo y dice hook it ya tienes ya enganchaste algo le das ok y te da una pregunta la siguiente foto fue tomada con un objetivo objetivo perdón tipo ellos mis alumnos ya lo deben de saber que es el Fish Eye y es correcto entonces como lo contesté correctamente saco un pez bueno esto es una rana que pesa 62 libras y esto en la pantalla del maestro que es esta ya se va a estar reflejando lo que he sacado 62 libras incluso ya sale que saqué miren el alumno vuelve a presionar vuelve a bajar el anzuelo y volví a enganchar algo en fotografía los colores se dividen en dos categorías ¿cuáles son? bonitos, feos fríos, cálidos fuertes es esta correcto y saqué ahora otra cosa otro pez este pez a 102 libras y acá se va a ver reflejado 164 libras en fin como va sumando aquí va a estar cada alumno y cada uno de ellos va a estar sumando y sumando y sumando entonces aquí lo interesante de este juego es que uno pues tienes que responder bien porque eso te da más posibilidades de ganar pero no te da la certeza de ganar que eso lo hace más divertido ¿por qué no? porque suponiendo que yo contesté 10 preguntas seguidas completas bien y saqué una cantidad de peces pero otro alumno contestó las mismas 10 seguidas también bien pero la diferencia es que sus peces eran más pesados y tal vez él llegó a más libras que yo una diferencia de 50 100 pero eso lo hace que él gane esto de que tenga un factor de azar hace que el juego sea más divertido obviamente ya depende del criterio del maestro hay otros juegos que puedes checar en mis demás videos donde te explico algunos que si son tal cual quien va a ganar contesta antes como es en cajú también ¿no? quien contesta antes y correctamente va a ir sumando puntos y efectivamente él va a ganar pero de juegos como este donde hay un factor de azar que el factor de azar lo que hace es precisamente eso que sea más divertido y más dinámico el juego vamos a analizar otro juego diferente para analizar otro juego distinto pues igual host ahora nos vamos a ir a una opción diferente no el que ya vimos crypto hack le damos igual lo elegimos y luego le damos host game lo mismo podemos elegir una cantidad de goals o sea con una cantidad de monedas que tienen que recabar o le ponemos tiempo y le ponemos host now lo mismo aquí aparece el id este id lo voy a insertar acá le pongo que avancemos vuelvo a poner Miguel H ya estoy dentro del juego recuerden que para que el alumno entre tiene que entrar a blueket.com y luego darle en join game que lo vimos ya hace unos momentos aquí ya miro que está el alce Miguel H y le doy start como maestro para que el juego inicie entonces el juego tiene como este look de hacker también tipo matrix recargado tipo matrix donde empiezan como supuestamente estás hackeando y vas consiguiendo códigos y cosas que te van a ayudar a derrocar un sistema operativo aquí aparece Miguel mi jugador esta es la pantalla como siempre el maestro vamos a ver la pantalla de Miguel está cargando este sería yo como estudiante que estoy jugando estas son supuestas contraseñas que te ofrece el juego no importa cual elijas eso va a depender de que propens está bien aquí supuestamente estás haciendo una dinámica hacker o una actividad de hacker que todo esto pues es obviamente es fantasía y ya la primera pregunta también llamada luz guía es la fuente de luz más importante en la toma luz principal como la saqué correcta me van a aparecer tres posibles premios y aquí yo elijo entonces otra vez este es el factor azar ¿no? porque aunque lo contesté correcto puede ser que no me salga algo que me beneficie vamos a elegir este bueno 30 criptos estamos hablando de criptomonedas ¿no? o algo así entonces aquí me fue bien la siguiente foto fue tomada con un objetivo tipo telefoto vamos a buscar otra cosa y es cripto quiero que me salga una que no me beneficie para que vean qué pasa la siguiente foto fue tomada con un objetivo tipo macro aquí saqué doble cripto y todo esto me va dando como una cantidad de monedas si nos vamos a la pantalla del maestro yo ya tengo 80 criptomonedas ¿no? o bitcoins no sé si es bitcoin o criptomonedas lo mismo esto es muy parecido a la que jugamos ahorita de pescar de hecho es la misma dinámica si se dan cuenta únicamente cambia el look de la pantalla y un poco como la temática ¿no? ahora no es de peces algo tan tranquilo sino tiene como una obra de hacker etcétera vamos a jugar otro juego le voy a dar host me manda esta pantalla entonces ya jugamos este de peces jugamos este racing todo esto ya lo vimos nos falta esto que se llama battle royale este está interesante les voy a explicar cuál es la diferencia igual lo seleccionamos y le damos host game aquí nos aparece si es solo o en equipos ¿ok? en equipos no te lo puedo como yo ejemplificar porque no puedo fingir ser ocho personas pero te lo voy a poner solo esta modalidad tiene una forma interesante y distinta como ya lo mencioné porque lo puedes jugar para empezar solo uno contra uno o por equipos cuatro contra cuatro va a haber una pregunta la misma pregunta para los dos equipos o las dos personas que estén uno contra el otro cada uno por ejemplo en este caso va a empezar con una energía cinco ¿qué significa esto? que tiene cinco oportunidades para equivocarse conforme contestes bien no los gastas pero cuando te vayas equivocando vas gastando uno otro otro y otro entonces al finalizar el que se acabe primero su cinco digamos que es el primero que pierde porque significa que el otro contestó más respuestas correctas ¿ok? yo lo suelo utilizar este como a manera de desempate porque como los demás juegos son individuales lo que hago es que cuando un alumno ya ha ganado varias veces y hay un segundo por ahí que anduvo los hago que se enfrenten en un desempate o si ganó uno un alumno y otro otro pues lo mismo ¿no? o sea si individualmente hay un empate esto lo uso para desempatar entonces ¿cómo se hace? vamos a darle host now le voy a dejar cinco vidas para que lo chequemos le damos host lo mismo se abre el game ID entramos acá hay que copiar el 88, 89, 84 lo ponemos ponemos nuestro nombre con su inicial y arrancamos ya está el lobby y el maestro puede darle en el momento que quiera start ah perdón como este es uno contra uno forzosamente tengo que fingir uno más o sea otro jugador entonces ya entré cada una de esas pantallas es como fingiendo que fue un alumno y aquí tenemos a los dos contrincantes ok Miguel H contra Miguel H2 le damos start aquí las instrucciones que no nos interesan ahorita porque únicamente sale una pregunta y la tienen que responder Miguel H2 contra Miguel H normal aquí están los dos como muy concentrados para ganar es exactamente la contraria la luz en y tal se da cuando la fuente de iluminación proviene un plano más abajo los post esta se llama Nadir suponiendo que Miguel H lo contesta bien pero Miguel H2 contesta mal pasa lo siguiente en la pantalla del maestro aparece déjale pongo pausa para poder explicar la pregunta sucedió para los dos en este caso porque son dos no son equipos simultáneamente pero uno de ellos contestó correctamente y el otro no entonces aquí te pone que el azul le contestó bien y rojo le contestó mal si dejo que corra el reloj de la derecha el contador te va a aparecer como van resultados hasta ahorita ahorita es victoria de Miguel H porque él ha sacado correcta uno y el otro ya se gastó una vida no sé si lo alcanzaron a ver miren cuatro rayitas Miguel H2 porque se equivocó y Miguel H normal como no se ha equivocado lleva las cinco correctas otra vez es aquella que se intuó delante el motivo de fotografía detrás de la cámara vamos a ponerle luz frontal y le va a poner luz frontal también para que no aquí los dos contestaron correctamente porque la luz frontal y así conforme va avanzando cada que uno va contestando y se va equivocando uno de los dos va perdiendo una vida de cinco que tienen entonces el que continúe digamos con vida al final es el que gana porque eso va a significar que se ha equivocado menos por ende su vida ha sido más larga y él es el ganador la verdad es que es muy útil porque hacía falta desde mi punto de vista una manera de desempatar en mis grupos es común que los alumnos sientan como profe yo quedé en segundo como que sientan un no pude ganar pero casi gano entonces eso puede servir para eso es como una oportunidad de ok el primero contra el segundo o si hubo dos primeros durante el mes pues entre ellos dos y pues nada hasta aquí llega este video recordate que este es el video número 3 de 4 es decir hay 1 y 2 que si no has visto te recomiendo que vayas a verlos para que entiendas como funciona todo esto de Bluket si ya viste este hasta el final te recomiendo que olvides el número 4 que ya debe estar por aquí te lo voy a dejar ahí en la pestaña porque en ese video te voy a enseñar como hay un Bluket especializado o con temática de Halloween donde se utilizan calabazas y todo el look de este Halloween y de terror que puede ser interesante utilizarlo ahora que estamos en octubre o cuando sea así que pues nada recordate que si te gustó este contenido te suscribas a mi canal donde continuamente estoy hablando sobre diferentes tipos de juegos educativos para que puedas gamificar tus clases y también que me sigas en mis redes sociales que estén apareciendo por lo largo del video y deben estar apareciendo aquí abajo ahora mismo así que si no hay nada más que regarnos nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye chau ¡Suscríbete!